Bueno, con el gobernador de Misiones, gracias por atendernos. La reunión acá es importante porque tiene que ver con destrabar algunas cosas para que la yerba mate llegue a la India, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, sí, seguimos desde nuestra provincia como nos propusimos después del 10 de diciembre de buscar los mercados para los productos primarios de nuestra provincia. Ustedes saben que es uno de nuestros productos madres, la yerba mate, así como ayer también hablábamos de la madera con el embajador de China en la Argentina y buscando la apertura del mercado indio para lo que es la infusión yerba mate, como una infusión en la India. Ya por parte del Instituto Nacional de la yerba mate se hicieron todos los trabajos correspondientes con las diferentes empresas interesadas en esto, hay un trabajo muy avanzado y bueno, hoy agradecerle a la Cancillería Argentina, agradecerle a Jorge Neme por recibirnos, por aceptar esta reunión y plantear nuestras inquietudes y recibir la colaboración de ellos también mostrando el interés del gobierno argentino en que un producto misionero pueda abrir un nuevo mercado que para nosotros es muy importante. ¿Se puede dar? Hay mucho interés, cuando hay mucho interés de la población que consume, automáticamente los gobiernos van abriendo los ojos, como yo siempre digo. Si hay interés en una población del consumo de un elemento muy noble como la yerba mate, que tiene muchas cualidades que hacen al bienestar de la salud, ustedes saben que yo soy médico y por eso también apoyo esto, no solamente como una cuestión de mercado, sino también como una cuestión de bienestar para la humanidad. Estamos buscando que un producto noble, que tiene muchas propiedades, antioxidantes, entre ellas, que mejora la calidad de vida de la gente, también lo puedan consumir en otros lugares del mundo. No es solamente una cuestión comercial, sino también es una cuestión de salud. Perfecto, Gobernador. Por último, su agenda aquí en Buenos Aires vio que fue bastante extensa, ayer estuvo con Guado de Pedro, ¿alguna novedad para contar a los misioneros? Ayer iniciamos la agenda con un trabajo muy importante, primero en Lenosa, donde también, lógico, por las condiciones que uno tiene, venido del área sanitaria, trabajamos con el responsable de Lenosa, con Cresto, en lo que hace a la provisión de agua potable para diferentes localidades, en obras que ya estuvieron planteadas en gobiernos anteriores, también hablamos de la inserción de emisiones en ese tipo de obras hidráulicas en el Norte Grande, que también lo vemos con muy buenos ojos, el retorno de un programa como el Norte Grande al gobierno nacional. Después tuvimos una reunión con el ministro del Interior, Guado de Pedro, donde planteamos también las cuestiones que hacen a las cuestiones de organización nacional en la provincia, Oberá como capital alternativa, trabajar, hemos planteado la cuestión del dengue, que ya lo venimos trabajando con el ministro González García, pero era necesario plantearlo a este nivel también por los recursos, Misiones es el escudo nacional en la defensa de esto, hay cerca de un millón de casos alrededor de la provincia de Misiones, entre Brasil, Paraguay, que presionan y que hay gente que va y viene todos los días. Una vez concluida la reunión con el ministro del Interior, nos reunimos con la gente de UATRE, también para nosotros fundamental resolver lo que es el fondo Interzafra, que hoy enteramente se hace cargo en la provincia de Misiones, y vinimos a ofrecerle justamente a UATRE la capacitación y que nos ayuden en la gestión ante el Ministerio de Trabajo para destabar este fondo Interzafra y que ayuden a la provincia. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con el embajador de China en la Argentina, justamente primero solidarizándonos y poniendo a disposición lo poco o mucho que puede tener nuestra provincia para ayudar y acompañarnos en este momento tan difícil no solamente para el pueblo chino, sino para todo el mundo en esto que avanza día a día, que es el coronavirus, que también sabemos que es una patología que al ser de orden respiratorio, tiene una diseminación muy rápida, pero muy muy rápida, no es lo mismo que controlar otro tipo de enfermedades como las vectoriales, acá se trata de una infección interhumana que va rapidísima porque se suspende en el ambiente, mostramos nuestro interés en ayudarlos y acompañarlos, pero también en pedirles a ellos, en la experiencia que ya tienen de los casos que tuvieron en China, que puedan transferirle a la provincia de Misiones estudios, tecnología, infraestructura, para en el caso de que nosotros lleguemos a tener algún paciente con esta patología, tengamos acceso a la última tecnología en el mundo y que bueno, también se ofreció el embajador a ayudarnos y a acompañarnos en el caso de ser necesario, hablamos del tren, muy necesario también, dentro de la provincia hoy no llega el tren, estamos prácticamente aislados en materia ferroviaria de la Argentina y del resto de la región, hablamos de los puertos, hablamos también obviamente de la madera y de la exportación a China y el problema que estamos teniendo ahora justamente por el coronavirus en un freno que puede haber a las exportaciones y la madera es quizás nuestro principal producto exportable conjuntamente con la yerba mate y el té. Después hablamos y dimos la factibilidad para que los empresarios chinos e industriales puedan asentarse en la provincia de Misiones como un área del corazón del Mercosur, facilitándole la posibilidad que así sea, así que estuvo muy bien, después una reunión con la ministra de la Habitat, de la Vivienda, con María Eugenia Bielsa, también justamente donde la provincia de Misiones planteó su programa habitacional para estos próximos cuatro años, que si bien está siendo muy difícil y muy complejo porque estamos afrontando prácticamente todos con fondos provinciales, Misiones es una provincia con el 42% de su población menor de 18 años, que es altamente demandante en infraestructura, en escuelas y en vivienda. Así que logramos el compromiso de seguir trabajando, de seguir cofinanciando programas con la Nación, pusimos en claro cuáles son las dificultades que tenemos hoy las provincias un poquito más alejadas de la capital en materia de remisión de datos, que nos piden algunas documentaciones que preferimos que se hagan in situ para ver y constatar el avance de las obras. Así que es una reunión muy positiva. Así que bueno, seguimos hoy acá con esta reunión con los empresarios. Ahora a las 15 horas tenemos la posibilidad de reunirnos con el embajador de la India y con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y los empresarios misioneros. Y bueno, vamos a seguir en esta tarea de la búsqueda de nuevos mercados para la provincia. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes.